Maluma enloqueció a sus fanáticos que asistieron al famoso Auditorio Nacional de México. El Pretty Boy realizó un concierto en el que les subió la temperatura a las 10.000 personas que llenaron el escenario. Nuestra enviada especial Gina López nos cuenta más detalles de esta fiesta malumaniática. Aquí en el gran Auditorio Nacional de México es el cierre de la gira de Maluma. Nueve ciudades, más de 50.000 personas asistieron a un show inigualable. El gran día del Pretty Boy llegó y con él las interminables filas y los sacrificios de sus fanáticas por estar en primera fila. Pusimos la casa, nos quedamos a dormir. Maluma lo vale todo. Siete en punto de la noche y Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, entra al escenario con uno de sus más recientes éxitos. ¿Qué pasa en su mente cuando se para y ve el auditorio lleno, totalmente lleno? Que todo el esfuerzo que he hecho durante los años de mi carrera han valido la pena. Que todo eso lo he hecho por mi familia que me está acompañando aquí hoy. El paisa con sombrero en manos se le midió a las rancheras. Y llegó el momento del famoso beso, ese que les cruzó a latir el corazón a las miles de seguidoras quienes soñaban con ser las afortunadas. A mí me gusta besar. A usted no le gusta besar, a mí me gusta besar. ¿Sabía que era una colombiana? Sí sabía, porque yo le dije, yo le pregunté a qué le di, le dije, ¿cuándo sos? Ve, yo vi del valle. Mi idea visitará a una amiga, que pues me conoce a México, primera vez que vengo a México. Y ella me tenía ya las boletas del concierto y no se le va a olvidar. No, jamás. Así, arrodillado en el escenario, cubierto con la bandera de México y llorando de la alegría. Maluma hizo su sueño y el de muchos de sus seguidores realidad. Maluma hizo su sueño y el de muchos de sus seguidores.